Grave, muchachos. Acá va a correr sangre. ¿No has surtido dos palabras? Moraleja. ¿Por qué me hacen esto? Que queremos. Porque somos hombres y hacemos lo que nos da la gana. Y además, tú eres una bebita llorona. Oye, ¿qué estás haciendo? Suéltalo. Alexa, mi amor. ¿Cómo estás? Oye, este, tápate tus ojitos porque acá va a correr sangre, ¿ya? Acá no va a correr nada, abusivo. Suéltenlo, llamo a serenazgo. ¡Suéltelo! Oye, mami, tranquila, ¿por qué les hago a fiesta? No soy tu mami, no soy tu nada. Déjenlo. Los voy a acusar con el departamento de disciplina. Los tres tienen matrícula condicional, ¿no? Oye, si haces eso, no van a votar del colegio. Bueno, si no quieres que te voten, déjalo, tranquilo. Suéltalo. Te salvaste, chispita. Parece que tienes un ángel de la guarda. Vámonos. ¿Estás bien? ¿No te robaron nada? No. No entiendo por qué me hacen esto. Ya no creo que te vuelvan a molestar. Te acompaño a tu casa, si quieres. Y si te hacen algo, me dices. Gracias, Alexa. De nada.